Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Hoy voy a subir un vídeo un poco diferente de lo que suelo subir. Normalmente yo subo solamente vídeos de freestyle y hoy, bueno, ya es gracia que me lo habéis pedido muchos por los grupos de Telegram, por Instagram, en los comentarios de aquí de YouTube, pues voy a subir un vídeo diferente. Y bueno, hoy quería enseñaros qué es lo que yo suelo hacer cuando veo un spot nuevo para intentar romper lo menos posible y tener la mejor experiencia posible. Así que nada, vamos a empezar. Chicos, pues a ver, lo primero que solemos hacer es que dejamos todo en el coche, es decir, no nos subimos nada para no cargar con mucho peso. Y bueno, entramos al spot para intentar localizar un poco todos los huecos, todas las posibles líneas que queremos hacer para así saber un poco dónde situarnos, ¿vale? Entonces, bueno, estamos aquí en un spotazo que es el spot al que... Bueno, el del vídeo, el último día que subí la semana pasada, pues es impresionante, ¿vale? Es impresionante, de verdad. Entonces, bueno, eso. Lo primero que hacemos es que damos una vuelta. Voy a ir dando una vuelta viendo todos los agujeros. Bueno, y también un punto muy importante que acaba de comentar Marcos, ver dónde se puede acceder y dónde no. Porque, por ejemplo, yo ya lo sé porque lo estuvimos viendo el otro día, en este spot se puede acceder absolutamente todo menos a ese techo que hay que hacer un poco de parkour y a este de aquí arriba que es exactamente lo mismo. También un punto bastante importante ya que no queremos que se nos quede el dron y después pasarnos todo el día solamente recuperando el dron. Un poco más tarde. ¡Qué huequecito! En plan de mareo. ¡Oh! ¡Shit, shit, shit, shit! ¡Auch! Bueno, y ahora que ya hemos visto todos los agujeros y dónde nos vamos a poner para tener mejor vídeo, hemos dicho al final de ponernos allá abajo para tener todo esto para volar de cara y poder cogerlo con la patch. Ya hemos cogido todas las cosas del coche, nos bajamos y empezamos ya los vuelos. Y ahora que ya hemos preparado todo, lo tenemos aquí ya todas las sillas, ya hemos sacado todo el arsenal, vamos a empezar a volar. Entonces, bueno, lo primero que hago yo siempre es echar una lipo de reconocimiento en el spot viendo todos los huecos, si tengo vídeo por todo. entonces siempre pongo una lipo vieja, ¿vale? Está reventada, pero bueno, para eso, para dar una vuelta. Y después, para acostumbrarme a las inercias, porque yo no pongo GoPro, o sea, sería una tontería poner GoPro, perder vídeo y romperla, o sea, no me gusta. Entonces lo que pongo es una GoPro falsa impresa en 3D con monedas para acostumbrarme a la inercia y después cuando le ponga la GoPro de verdad que no diga el drone pesa más, ¿sabes? Entonces nada, vamos a volar. Yo para que lo veáis bien sí que voy a poner la GoPro para que no estéis viendo un DVR que se vea fatal. Y pues nada, vamos a ello. Bueno, vale, chavales, ya lo tenemos todo listo. No pongáis la GoPro, la pongo para que veáis en HD, pero bueno, el primer vuelo, primer vuelo, no pongáis la GoPro. Vamos a ver todos los agujeros y tal. Tengo aquí ya listo el stickcam. Y eso, simplemente dando sin hacer mucho el cabra para ver los huecos, la señal de vídeo. Vamos a ver qué tal. No, no, si yo nunca abro el cabra, ¿por qué iba a hacer? Vale, pues... Tampoco me sé todos los huecos de este spot porque suele venir una vez, pero bueno. Aquí están los agujeritos estos. Aquí está la pared, aquí sí que... Aquí... Aquí sí que es verdad que el vídeo... Sí. Aquí el vídeo peor, mucho peor. Vale, hay un dive, pero con tan poco vídeo no merece la pena. Aquí hay... Eso no tiene salida. Exacto, aquí sí. Ya. Vale, hay que ver aquí, por ejemplo, hay un árbol, creo que en la planta de abajo. No, aquí. Aquí. Aquí, vale. Por aquí... Los huecos de los ascensores. Ahora le daré. Aquí en la planta de abajo ya creo que no, aquí ya no hay nada. El huequecito. La hélices. Bueno, vale, está bien, están bien. Aquí también hay unos huecos. Vale. Madre mía, las hélices. Bueno, vamos a darle... Bueno, los dejamos aquí. Ahora después, cuando vaya un poco más caliente, ya echaremos alguna mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues yo creo que ya por hoy suficiente. Ya ha salido un buen vídeo. Tampoco quería ajustar mucho porque tengo que conservar el dron vivo para unas grabaciones. Así que nada, vamos a terminar la mañana echando unas lipos ya, por lo menos yo, de tranquilidad. Ya me he quedado a gusto. Y nada, me decí en los comentarios si queréis... Por ejemplo, mucha gente me ha pedido que haga... ¿Cómo se diría? Trick series. Bueno, enseñaros a hacer algunos trucos. Por ejemplo, no sé si habéis visto el power loop del hueco, el ascensor, el críker, todo eso si queréis. Puedo intentarlo. Tampoco se me da muy bien explicar los trucos, la verdad. Pero bueno, me decís lo que... Me decís que ha aparecido. Y nada, a ver qué tal, qué tal va esto de hacer vlogs. Y pues nada, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!